Aves de Venezuela La bifauna de nuestro país es muy diversa e incluye un total de 1,420 especies, de las cuales 48 son endémicas, 6 han sido introducidas por humanos y 34 son consideradas raras o accidentales. Venezuela es el quinto país del mundo con más especies de aves, siendo un territorio extenso con gran variedad de clima, por lo que presenta una gran lista de aves significativas. Entre las aves que hacen vida en el territorio venezolano se encuentra el pelícano. Siendo un ave oscura y pesada, los sexos son similares en el color del plumaje. Ambos cuentan con un largo entre 114 a 137 centímetros. La característica más llamativa es que tiene suspendida la mitad inferior de su pico, una enorme bolsa de piel desnuda, de un volumen de 11 litros, dos o tres veces mayor que su propio estómago. Esta bolsa la emplea para pescar, dejando que el agua drene por los bordes antes de tragar a los peces. Durante la época reproductiva, la cabeza es blanca con un lavado de color amarillo pálido. En la corona, una cresta nucal castaña. Fuera de la época de reproducción, toda la cabeza y el cuello es de color gris. Realizan sus nidos sobre árboles o en el suelo, siempre cerca de las costas. En los árboles, los nidos están hechos de junco, pasto, paja y ramas. Los nidos ubicados en el suelo están forrados con plumas y poseen el borde de tierra construida por encima del nivel del suelo. Los machos seleccionan los sitios de anidación y realizan un despliegue visual para atraer a una hembra. Este tipo de aves regularmente acude a los botes de los pescadores en busca de desperdicios y desechos. Además, utilizan estos botes pesqueros como sitio de descanso. El pelícano en los actuales momentos no se considera amenazada en desaparecer. Sin embargo, a veces es víctima de la cacería y del comercio ilegal, del cautiverio, al conservarlas como mascotas. Estas en ocasiones son maltratadas por algunos pescadores y personas que hacen vida cerca de las costas. Igualmente, los pelícanos sufren las consecuencias de la contaminación ambiental y la intervención de su hábitat por parte de los humanos. El llamado es a todas las personas a cuidar ese tipo de aves que son de suma importancia para la preservación del ecosistema. Desde el Estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Óptica Nacional.